Hola, mi nombre es Tomás Camperio López y este es mi mundo tomatino. Bueno, hoy estamos haciendo mi tour por el jardín, porque he estado muy emocionado por mostrarles todas las plantas que tenemos en nuestra casa, incluyendo muchas que tenemos abajo. Ahora, comencemos. Bueno, primero vamos a empezar por el balcón, donde siempre hacemos nuestros videos la mayoría de veces. Tenemos muchas plantas acá y por eso es que las quiero mostrar. Así que ahora empecemos. Bueno, aquí hay muchos tomates, tenemos tres tomates, aquí hay dos fresas, dos fresas. Aquí tenemos la girasol, aquí tenemos un arreglito de suculentas, todo rosadito. Aquí tenemos la girasol que plantamos en un video. Aquí está la girasol de mi mamá. ¡Ay, Dios mío! Tiene aquí otro capullón, así no me cuenta. Aquí tenemos un arreglo, un arreglo súper lindo, separado pero lindo. Aquí abajo de este arreglo también tenemos otro. Aquí tenemos una chévere imbricata. Aquí tenemos otro arreglito y suculentas. Aquí otro. Aquí esta es una suculenta que yo le regalé en el cumpleaños a mi mamá. Aquí está otro arreglo. ¡Uf! ¡Cuántos arreglos hemos tenido! Y aquí tenemos el fondo donde yo siempre trabajo. Tenemos aquí un montón de plantas, arreglos. Bueno, aquí son bebés que nosotros estamos propagando. Miren estas. Estas las compramos pero están súper lindas. Bueno, bajemos. Ahora sí. Miren, estos arreglos tan lindos. Este en especial. Este caracol lo encontramos en la calle porque lo encontramos ahí tirado. Entonces mi mamá dijo, ¡Uy! Esto puede ser una buena maceta. Y mi hermana Sofía dijo, esta cosa es un hueso. Y cuando mi mamá se lo mostró bien, pues era un caracol. Entonces lo tuvimos acá. Y miren ahora en lo que se convirtió. Súper lindo, ¿verdad? Aquí tenemos uno de los arreglos que hicimos en un video. Aquí esta es, esta es de mi mamá. La compramos en un vivero. Aquí tenemos un montón de cactus y este está floreciendo. Me da miedo tocarlo. A uno se nos comió una flor, una plaga. Aquí abajo también tenemos más. Este grud me encanta un montón a mi mamá. Se fascinó con ellos. Aquí tenemos un montón de plantas. Estas la tuvimos que cortar. Ya estaba toda florecida, pero es que le dio pulgón y cochinilla. Entonces se volvió terrible. Y ya tenía hasta flor bonita. Ya tenía un montón de flor. Aquí tenemos un arreglo despropagando. Bueno, aquí tenemos otras suculenticas, otras de los arreglos que estamos haciendo para venderlos. Aquí está otro arreglito súper lindo. Mi mamá lo hizo, está súper lindo. Y bueno, este fue todo el recorrido por el banco. Sé que no fueron un montón de plantas como lo predije, pero ya van a ver el montón de plantas de acá, sumadas con la de allá. Así que, ¡vamos! Bueno, aquí tenemos una violeta. Ya está floreciendo toda bonita. Miren, ya tiene hasta, ya le están saliendo hojas nuevas. Y esto es un palo de Brasil. Súper lindo, hojas muy saludables. Esta está canadita. Bueno, aquí tenemos un arreglo de materias de cemento. Y esta se nos está etoleando, etiolando. Eso significa que se les tira el tallo porque acá no le está dando buena luz. Bueno, aquí tenemos una planta. Es un tipo de suculenta súper larga, súper larga, súper linda. Le están creciendo por acá más hojas, por acá. Esta es en Instagram, eh. Ay, pero está muy linda. Bueno, aquí hay estos arreglitos que lo estamos vendiendo. Aquí hay una camándula. Aquí hay una piedra viva. Aquí hay un caladium. Allá en esa materita azul hay otros caladiums sembrados, solo que todavía no han pegado. Ahí hay un arreglo de suculentas de interior. Aquí está otro arreglo de cactus y suculentas. Y aquí hay un cactus de navidad. Bonito, eh. Listo. Aquí hay dos bambús. Los dos son los que están en las materias amarillas. Y la sábila es la que está en la matera blanca. Mirenla toda bonita. Bueno, esta parte es donde... Bueno, aquí hay un teléfono. Así se le llama. Este es un teléfono que se nos está... Que se nos está comiendo una plaga, una cochinilla. Y le estamos ayudando. Pero por ahora va bien. Por ahora. Aquí tenemos nuestras reproducciones. Súper lindas. También guardamos... Materas y todo eso. Y... También hasta... Materiales. Bueno. Aquí hay un cactus en reproducción. Una cinta de reproducción. Aquí manzanilla. Y menta. Aquí hay un... Aquí hay otro arreglo donde estamos esperando venderlo. Aquí estamos sembrando cilantro. Y esta creo que es... Creo que naranja. Bueno. Aquí está otra cinta. Bueno. Este es... Aquí ya mostramos todas las partes de este lugar. Esta... No nos sabemos el nombre. Estos palitos son flores. Que todavía ni siquiera sabemos cómo se llaman. Aquí. Para aquí. Esto una sansevaria. Por acá hay unas plantitas. Esta la compramos. Esta también la compramos. Y por allá arriba también compramos. Estos tres las compramos en viveros. Aquí hay un arreglito de suculentas súper lindos. Suculentas chiquitas. Suculentas chiquitas. Bueno. Aquí hay una dólar. Aquí. Esta es... Esta es una onion. Aquí también es otra onion. Esta... No sabemos el nombre. Estas dos. Esta es una diferentina horquilla. Y esta es otra horquilla. Aunque parecen de... Del mismo lugar. Bueno. Aquí tenemos una joya. Aquí tenemos pensamientos. Y petunias. Que estamos esperando que crezcan. Pero todavía no... No nos han crecido. Bueno. Esta es una... Esta es una... Esta es una... Estos son arreglos de suculentas. Y es... Y esta estaba toda florecida. Estaba toda florecida. Y bueno. Ya pasó su época de floración. Y ya se le están cayendo. Pero está súper lindo. Aquí tenemos más plantitas. Esta es una margarita. Por acá. Estos son... Mentas. Aquí. Hay otras plantitas. Que esto es una camándula. Esta es... Lavanda. Esta es... Ah bueno. Este es un palo que rescatamos. Nada más o menos o menos. Este es un hombre. Esta es... Un incienso. Acá... Si no estoy mal. Son aguacates. Pimentón. Ají. Y naranja. Aquí. Aquí está una... Una suculenta. De la misma familia. Pero no del mismo tipo. De la misma familia. Eso sí me acuerdo. Que es de la misma familia. De esta. De esta. De esta. Sí me acuerdo. De esta. Esta es... Les dejamos acá el nombre. Esta. Esta es una caballera de la noche. Caballera. Bueno. Este fue todo mi jardín. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Adiós. 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 Adiós.